Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de esto que le llamo El Club de la Mente, donde cada día leo un nuevo libro, cada día comparto más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. El día de hoy voy a estar hablando de este libro que está muy interesada, mucha gente por lo visto, el código, el fenómeno más bien, el fenómeno judío fundamental, este libro, las siete claves para mejorar la riqueza individual de las personas. ¿Por qué los judíos son ricos? Es el título de esta transmisión. ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es ese truco? ¿Cuáles son las cosas que saben o han sabido hacer a través de los tiempos por lo cual saben construir riqueza financiera? Yo sé que esta transmisión, que está en Facebook Live y en YouTube Live, va a ser muy especial. Veo que ya se está conectando la gente, van a estar dejando muchos comentarios y preguntas, pueden hacerlos en cualquier momento, porque este libro es muy interesante, muy interesante, mucho más de lo que te imaginas. Voy a comenzar con la transmisión del día de hoy, hablando sobre algunas estadísticas, para que te des cuenta de esto. Todos hemos escuchado que dicen los judíos tienen dinero, todos escuchamos que dicen que los judíos están en los mejores barrios, en las mejores áreas, en Estados Unidos, en todos los países donde llegan. Siempre están en las mejores áreas, en las mejores posiciones económicas, políticas incluso y de todo tipo. Entonces, déjame contarte algunas estadísticas. Primero que nada, el porcentaje de los judíos con ingresos superiores a 50 mil dólares al año es el doble de los no judíos. Primero que nada. Pero las estadísticas aún cada vez son más increíbles. Dice que 40%, préstame atención a esto, 40% de la lista de Forbes, de los Forbes 400 americanos, son judíos. 40%. Casi la mitad de la gente en Forbes son judíos. ¿Qué más? Un tercio de los multimillonarios en América, en Estados Unidos, son judíos. Un tercio, un tercio. 20% de los profesores en las universidades principales son judíos. ¿Qué más? 30% de los ganadores de premios Nobel en ciencia son judíos. 30% de los ganadores de premios Nobel en ciencia. Y ahora lo más interesante de todo, lo más, lo que es más extraordinario. Apenas 2% de la población, chicos y chicas, apenas 2% de la población en Estados Unidos, no digamos en el mundo. En el mundo son 0.001%, ¿no? Pero apenas 2% de la población en el mundo son judíos. Y, por supuesto, tienen el ingreso más alto. Entonces, imagínate, un tercio. 30% de los millonarios americanos son judíos, pero son 2% en el mundo. En Estados Unidos, nada más. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Un tercio de los multimillonarios. 40% de Forbes es judío y siguen siendo 2% en el mundo. Tienen los ingresos más altos, a promedio de 172 mil dólares al año. Por encima de todos, por encima de cualquier otro grupo étnico en el mundo. Y es la minoría, literalmente, en el mundo. La minoría, pero con los mejores resultados. Entonces, ¿por qué se da esto? Analizan en este libro, que es el que estamos viendo el día de hoy, The Jewish Phenomenon, o el fenómeno judío fundamental. Y después de analizar por unos minutos, dice el libro que hay 7 principios, o 7 cosas que identifica el autor al respecto de por qué los judíos tienen mejores resultados. Por qué tienen mejores resultados financieros. Incluso, como te lo decía, en otros ámbitos como las ciencias y muchos otros. Te voy a contar cuáles son estos 7 principios. Anota, presta atención, mantente alerta, porque son fundamentales. El primero de ellos, es que ellos descubrieron que la riqueza es portátil, la riqueza es portable. Se puede transportar, se puede llevar. ¿Y sabes qué nombre le pusieron? Conocimiento. Así es. La riqueza es portable y se llama conocimiento. Ellos fueron perseguidos en un tiempo, fueron perseguidos en otro tiempo. Toda la vida han sido perseguidos. Y tuvieron que transportar la riqueza. La transportaron a través del conocimiento. Así que, una estadística interesante. 87% de los judíos están estudiando en las universidades versus 40%. Esto hablando de Estados Unidos, no digamos de Latinoamérica, por ejemplo. 40% de las personas que no son judíos están estudiando. Y 80% de los que son judíos están estudiando. Entonces, la educación construye la autoestima al gusto de ellos. Te da una habilidad de gratificación diferida. Quiere decir que no quieres las cosas de inmediato. ¿Por qué? Porque sabes pensar, sabes analizar, sabes ver las cosas a largo plazo. Y saber que te van a funcionar de mejor manera si lo trabajas así. Además, te permiten tomar las mejores decisiones. Como siempre te lo he dicho, más información, más conocimiento, más educación. Te permite tomar mejores decisiones, más informadas, con mayor ciencia. Porque al final eso es lo único que tenemos real. Lo único que tenemos comprobable es la ciencia. Hoy he escuchado un video de Seth Godin, precisamente. Donde él decía la diferencia entre ese tipo de cosas esotéricas y la ciencia. Es que la ciencia es real. La ciencia está comprobada. Y las demás cosas son historias. Porque somos precisamente máquinas de contarnos historias para validarnos los asuntos. Para poder creer en algunas cosas. Pero bueno, sigamos avanzando. Y muy importante, se mantienen actualizados. Se mantienen actualizados todo el tiempo los judíos. Nueva información, nuevo conocimiento. Siempre aprendiendo más. Siempre mejorando mucho más. El segundo punto, acuérdate, el primer punto, la riqueza es portable, se llama educación. El segundo punto, fundamental también, y este me parece uno de los más importantes de los judíos. Cuida a los tuyos porque ellos van a cuidar de ti. Llegamos a Estados Unidos, a Nueva York, y no habían hospitales para judíos y no recibían a los judíos. ¿Sabes qué hicieron? Hagamos nuestros hospitales. Y no habían atención en los colegios, en las universidades, ni colegios para niños, para judíos. No había atención. ¿Sabes qué hicieron? Hagamos nuestros propios colegios. Tampoco había el servicio de atender por abogados, médicos, ningún tipo de estas labores tan importantes. Abogados, por ejemplo, en Nueva York, las firmas más grandes del mundo, en finanzas, en ciencias, en abogados, son de los judíos. Entonces, no nos atendían. Hicimos nuestros propios hospitales. Hicimos nuestros propios escuelas. Hicimos nuestras propias firmas de abogados. Hicimos nuestro propio mundo. Y nos protegimos a nosotros. Hicimos nuestros propios bancos y nos prestamos dinero solo a nosotros. Así que, cuida a los tuyos, que ellos cuidarán de ti. Es el principio número dos. Y me encanta una frase que, de hecho, está en uno de sus libros principales, en donde dice, tú eres tan rico como la cantidad que puedes dar. La cantidad que puedes regalar a otro. No el dinero que tú tienes. Eres tan rico como la cantidad que puedes regalar a otros. Así de poderoso. Interesante, lees un libro por día. Sí, así es. Lo hemos estado haciendo desde hace algún tiempo, pero ahora lo hacemos de manera pública para que todos puedan disfrutar del conocimiento y la información. ¿Qué más? El tercer elemento. Acuérdate. El primero, la riqueza es portable. Se llama conocimiento. El segundo, cuida de los tuyos, que ellos cuidarán de ti. Las razones por las cuales los judíos tienen dinero. ¿Y qué fenómeno? El fenómeno judío. Si vamos viendo algo más. Las personas exitosas son profesionales o empresarios. Fundamental esto. Muchas veces en Latinoamérica decimos, no, que ya no hay que estudiar, que eso no sirve para nada, que estamos en contra del sistema. Lo hemos escuchado tantas veces. Y podrá tener su lado de razón. Pero veamos algo que sí es cierto. Más conocimiento es igual a más inteligencia y más toma de decisión. Lo que digo en todos mis programas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si obtienes más conocimientos? Punto. Que vas a tener mejores trabajos. Que vas a tener mejores lugares. Que vas a poder tomar mejores decisiones empresariales. Y ¿sabes qué sucede cuando tomas mejores decisiones empresariales? Que te contactan más personas. Que te quieren los mejores. Así de sencillo, porque sabes más. De hecho, hay una broma que leí en este libro que me parece muy graciosa. En donde dice que le preguntan a una mamá judía. Le preguntan, de sus dos pequeños bebés, ¿no? Están caminando por ahí, por la calle. ¡Ay, qué bonitos los bebés! Dígame, ¿quiénes son ellos? Y dice, ah, el que tiene dos años es el abogado. Y el que tiene tres años es el doctor. Entonces, no hay pregunta para los judíos al respecto de si van a estudiar o no van a estudiar en la universidad. O si van a educarse o no van a educarse. La única pregunta es, ¿sobre qué tema van a educarse? ¿Sobre qué tema van a profesionalizarse y especializarse? La educación, entonces, es fundamental. Las personas exitosas son profesionales o empresarios. De hecho, algunos sociólogos han llamado a la etnia judía como las personas que eliminaron por completo las labores manuales. Las labores físicas. Porque se pusieron a buscar trabajos de collar blanco. De cuello blanco. Muchas gracias, Marvin. Muchas gracias, Marcela. Pues sí, es muy interesante. Apenas llevamos tres secretos, son siete. Este video lo voy a hacer lo más rápido posible, pero hay mucho contenido. Entonces, te decía, 1% de los judíos trabajan en labores manuales. En labores físicas. Las demás son intelectuales. 99% de los judíos, préstame atención, trabajan en labores intelectuales. Que tienen que ver con el uso de las habilidades cognitivas y no de las habilidades físicas. Súper interesante ese tema. Entonces, las personas exitosas son profesionales o empresarios. El cuarto punto. Desarrolla confianza verbal. Fundamental. Y si los judíos son conocidos por algo, es... Algunos dirán que no están de acuerdo con nada. Pero la verdad no es así. La verdad es más bien que desarrollan confianza verbal. Entonces, siempre están al tanto de los conocimientos. Siempre están al tanto de poder debatir una idea. No pueden estar callados. Si no están de acuerdo con un tema, no pueden estar callados. Así de sencillo. Esa es su cultura. Tienen que aprender a desarrollar confianza verbal. ¿Y sabes cuál es lo poderoso de desarrollar confianza verbal? Que precisamente, entonces, desarrollas confianza emocional e intelectual. ¿Por qué? Porque sabes que sabes. Porque sabes que conoces. Porque sabes que puedes. No como una soberbia. Sino como una ventaja competitiva. Desarrollar esa confianza verbal. Si quieres hacer grandes negocios, tienes que saber hablar. Tienes que saber convencer. Tienes que saber trabajar en equipo. Tienes que saber comunicarte. Por ahí, vamos a seguir avanzando. El pensamiento crítico es necesario definitivamente. Y esa es una de las cosas. Le dicen, hey, si tú no estás de acuerdo con lo que yo te digo. Y voy a decir una cosa que lo dice en el libro. Si tú no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo con lo que una de tus autoridades dice. Al respecto incluso de Dios mismo. Tienes que hacérmelo saber y lo vamos a debatir. Así que quiero que te quede claro lo que no estás de acuerdo. Esa habilidad de poder incluso debatir desde niños. Construye obviamente un cerebro muy distinto. Una habilidad muy distinta. El secreto número 5 es selectivo, extravagante, pero prudente y frugal. Fundamental esto. Y es una de las cosas que más me gusta de los judíos. Una de las cosas que yo trato de imitar mucho más. En tu vida personal, sé frugal. Sé prudente. No se trata de hacer lujos exóticos, tonterías. Dice, por ejemplo, si tú vas a una tienda, a McDonald's, por ejemplo. Y llegas a comprar un refill que tiene refill. Puedes pedir un vaso pequeño o un vaso grande. El vaso grande vale 5 dólares y el vaso pequeño vale 2 dólares. Así de frugal. Entiendes que frugal y miserable es muy distinto. Entonces, puedes pedir de 2 dólares y vas a poder llenarlo todas las veces que quieras. Puedes pedir de 5 dólares y vas a poder llenarlo todas las veces que quieras. ¿Cuál eliges? La mayoría elige el de 5 dólares porque dice, es más grande, ya no tengo que pararme a echar refill. Mientras que ellos dicen, ok, es lo mismo, pero es más barato. No se trata de no gastar dinero. Se trata de saber en qué utilizarlo. Porque como diría algún judío en alguna ocasión, de hecho lo leí también en este libro, Jewish Phenomenon, donde dice, sí, es cierto, no me gusta gastar, pero cuando se trata de lo mejor, entonces sí gasto. ¿Ves la diferencia? Eres un selectivo. Eres un selectivo extravagante, pero prudente frugal. En las cosas más sencillas, no voy a gastar, porque puedo ahorrar. En las cosas que valen la pena, en las cosas que son más importantes, allí no tengo problema para gastar. En conocimiento, aquí está. El dinero para los judíos significa poder y seguridad. Mientras que para otras personas significa lujo y significa demostrarle a otros. Es muy diferente tener poder que tener algo que mostrar. El poder se tiene. Las cosas que muestras se van de inmediato. Te duran un año. El sexto punto, me encanta también, celebra la individualidad. El conformismo no es una virtud para ellos. El conformismo, el ser parte de un grupo, normalmente se nos enseña ahí, tienes que ser como ellos, tienes que vestirte igual, tienes que ponerte igual, tienes que caminar como ellos, hablar como ellos, hacer las cosas como el grupo, porque si no, te van a sacar del grupo. Al contrario, ellos siempre han sido un grupo rechazado. Entonces, la individualidad es premiada, la creatividad es premiada. Porque es lo más importante. Cada una de las personas judías son responsables de sí mismos. Son individualistas. Yo puedo hacer todas las cosas que quiera. De mí dependen las cosas. Y hay una pequeña broma. En alguna ocasión, el presidente Eisenhower y el primer ministro Ben Gurion, judío de Israel, de hecho, alguna vez se presentaron ambos y le dice a Eisenhower, Ser presidente de 170, o ser primer ministro de 170 millones de personas es bien difícil, le dijo a Eisenhower. Y el primer ministro de Israel le respondió, sí, pero ser primer ministro de dos millones de primeros ministros es mucho más difícil. ¿A qué se refería con esto? A que cada uno de los ciudadanos judíos es individual. Así que cada uno de ellos es básicamente un primer ministro del país. Es básicamente un primer ministro de su civilización. Así de importante. Así de comprometido. Es como se ve. Cuando eres individual. Entonces se premia la individualidad. Y por último, ten algo que probar. La motivación para el éxito. Siempre han sido un grupo rechazado. Siempre han sido un grupo reprimido. Siempre han sido un grupo perseguido. ¿Y sabes qué hicieron? Desarrollaron el deseo por probar algo. Desarrollaron el deseo por ser escuchados. Y para ser escuchados requerían sobresalir. No nos hacían hospitales. No nos atendían en los hospitales. Hacemos hospitales para nosotros. No nos atienden en las escuelas. Hacemos escuelas para nosotros. No nos atienden en los bancos. Creamos nuestros propios bancos. Entonces los judíos son responsables de su propia vida. Eso es lo más poderoso del pensamiento humano. Hola, Génesis. ¿Cómo estás? Qué bueno que te gusta este tema. Voy a resumir entonces rápidamente los siete puntos. ¿Por qué los judíos son ricos? El primero de ellos. La verdadera riqueza es portable. Es portátil. Se llama conocimiento. El punto número dos. Cuida de los tuyos porque ellos cuidarán de ti. El punto número tres. Las personas exitosas son profesionales o empresarios. El conocimiento es tu mayor activo. El punto número cuatro. Desarrolla confianza verbal. Tienes que saber debatir y para poder comunicarte con otros y por lo tanto obtener resultados y las cosas que quieres. El punto número cinco. Sé un selectivo extravagante pero prudente frugal. En las cosas pequeñas e innecesarias, sé frugal. En las cosas grandes e importantes, sé extravagante. El punto número seis. Celebra la individualidad. Y el punto número siete. Ten algo que probar. Mantén tu motivación hacia el éxito. Eso es el resumen de por qué los judíos son ricos. De hecho, tengo otro par de libros sobre ese tema que seguramente voy a estar leyendo. Como ves, te imaginarás, tengo muchos libros que los tengo guardados. Todavía no los he leído. Compro por muchos. Y pues bueno, eso es el Club de la Mente. Cada semana más información, más conocimientos al respecto de temas diversos. Me gustaría que me dejaras comentarios para saber sobre qué otros temas podemos hablarte. Sobre qué otros temas podemos conversar. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Ya lo sabes, los judíos, la ventaja principal es el conocimiento. La riqueza es portátil, se llama conocimiento. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue El Club de la Mente.